Es que, hacéis lo mismo siempre que juegues conmigo Me llaméis que soy el más malo del grupo Piqueáis cada uno vuestra posición, pinche pendeja Y yo, el huevón que se adapta Voy a la línea que nunca voy en mi vida Que no puedo practicar Y luego me llamáis malo cuando la pierdo contra un huevón Que resulta que es las MULF de ETERNAL EPY Eso es lo que me hacéis siempre, tío Es lo que me hacéis siempre Tienen todos chinos japoneses Y uno tiene chinos coreanos Ese coche a su madre lleva el MUFEO toda su vida Y yo que soy un serrano que no he hecho nada toda su vida ¿Voy a perder la línea contra él? ¿De qué te estás riendo? Has piqueado Storm ¿Y qué? ¿Está bien? Ya, normal Por favor, quiero que sepáis algo desde el fondo de mi corazón Voy a perder la línea de medio Normal Ya sabía ¿Cuándo ganaste una línea? Pues... No se me ocurre ningún chiste, pero tu nariz es gigante ¡CALTO! Mis hachas están en nivel 2, así que golpea chorado nomás También es verdad que la C tiene muy buena animación de ataque Sí Tengo primera Te juro que tiene más DNA que yo en la C está también Te golpeas así y le pegas, ¿ah? Mira, mira Bueno Ahora tú mueres y yo sobrehigo Mi objetivo, profe, no fue dar demasiado, ¿no? El Grim, Stroke, Miles ¡Ah! Sí, sí, pero no... No se muestre, dímalo ¿Cómo vas en medio? Veo que muy bien Tío, de verdad, este puto das el de mierda que no tiene vida Cabrón, concha, tu madre, buscate un trabajo Uy, toma Hachazo So, si no puedes lañar Bien, vete a la jungla nomás Quitea, quitea No, ahora estoy lañando mejor ¿Qué decía la guía del Dazo? ¿En serio tiene ese rango? ¿Qué rango tiene la Q? Que estaba aquí, me la metió desde aquí ¿Cuál es el rango de la Q del Dazo? Abajo tengo la Q todavía, en ese parche Sí Dice que la has nerfeado, ¿ah? What the fuck, yo no sé que tiene tanto rango, eh ¿Alguien me va a gankear aquí, o...? Pero, ¿vas a matar? Estás nivel 5, creo Hoy estás nivel 6 Hoy estás nivel 4, no me jodas Concha, tu madre, te dije que no pusieras medio contra gente como este nivel ¿Qué voy a hacer contra ellos? Si me sacan la mierda, si no sé qué Solo corren jungla solo, haces más oro y más experiencia Y no mueres Nos metemos, ahí hagas todo, ahí hagas todo Vamos a meter, causa ¿Ves este campamento es más? Ya no hay anciens ¿Hachas? Ah, ya no hay anciens, ¿no? Pero está bien, pues, farmeas más Uy, lo matamos, mucho fue Hay 4 en medio, eh Tengo DD y estoy yendo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡No! La fatal tiene 6 Tiene Heist Tiene A, se murió su lado, ya Déjalo, que ya está muerto ¡Dame, bichitos! No tengo ulti, pero sí lo matamos, ¿eh? 3 segundos, 3 segundos ¡A la mierda! Aquí ya fue ¡La santa, concha tu madre! ¡La santa! Estoy yendo, estoy yendo al medio ¡A la mierda! 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 ¡Ay, pero el ulti, pues, tío! ¡De frío, nomás! Corga en 5 Tiene Face, tiene Face, tiene Face Lo muerto, lo muerto ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Buenazo! Oye, este man, este man ¿Qué chico se fue? No tengo 1er, no tengo 1er No tengo 1er Ok No tengo nada igual Ahí viene Swabu Ese Tide no tiene ulti, ¿eh? ¡Dale! Entro, entro, entro Buena, 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 buena Oh, no sé qué chico están peleando ahí ¡Van a morir! Yo le cago el man ¡Logrado! ¡Se van a morir, CAUSA! Acá sigue, mi CAUSA, la Ilse Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Porque eso es así siempre, tío ¿Qué ha pasado? En serio, es que siempre andas j... Pues si quieres que juegue bien Dame una fuselación de support No me desmedio Pues yo no he hecho nada si piquais toda la huevada y me jodeis luego que lo esta masando la aso yo uy ese witch doctor como ha llegado ahi todo rio aguantas? ahhh que morida no 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 hay 4 hay 4 hay 4 puya puya arriba pero como avanza pero si es que no hay que estar ahi estan atras farmeando pues si si te vienen 4 lo que hay que hacer no es ir no podemos luchar eso con un tay hunter y que vayamos al trio y moramos todos no si podemos dale dale si puedes buena buena no tengo a espera estoy llegando estoy lejos todavía ay era para mi aguantalo 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 no hombre que me dejas solo pero salta pero vete salta de nuevo nunca voy a ir a la mierda te juro que en mi pantalla he visto al jagernoth y en los soldos a la mierda alguien te pegue medio fuego mata al dazzle mata al dazzle o el greenstrow cualquiera de los dos de preferencia al dazzle 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 esto de aqui lo vamos a matar o no estamos que se vaya pero mira quienes estamos yendo nosotros bueno matame hasta aqui si 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 leca tiene ejes leca tiene ejes si llegas chevere no me cago en tu puta madre porque ando sin mana porque lo tiene la basura buena buena porque ando sin mana porque me lo vendo en el mercado porque ando sin mana porque no tengo eso es... porque tengo 86 lashes al build 22 porque tengo 86 lashes al build 22 a cualquiera matenlo el thai esta atrasa no se donde va a sentar no va a sentar mata el thai no mas leca Dazzle, 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 tengo ulti en Dazzle Tengo manada, buena Sin manada eh Está asfixiado, se muere, lo matan, lo matan ¡No se muere! ¿A quién están matando? ¡Vayan por el Dazzle! ¿Qué hacen matando el Tite? ¡Mongolos! ¡Mongolos! Tiene, tiene, tiene ese eje ¡Pelea nomás! ¡A la mierda! ¡Focusean un Tite! ¡La puta! ¡Cocorro! 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 ¡A la mierda! 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 ¡Cuando ya no tiene trabajo, debe de focusear al Tite! Mira, su ave tiene que matar a los magos Doctor Dazzle Grimström Le Caifan, solamente cuando tiene ulti, puede querer focusear al Tite ¡No sé qué chuchas y pegándole al Tite! ¡El Dazzle Tite que cura a todo el mundo! ¡Porque tiene, tiene esto! ¡Mira! Están tepeando, están tepeando, están tepeando Ya, ya, normal, normal, normal ¡Vamos con Lek! ¡No importa, importa! Acá estoy con Lek, ¿ah? No, no vamos a tepear Ya, normal, acá ya se murió el Dazzle, creo Ya tepearon todos ya ¡A la, no se murió, no se murió! ¡Dale, dale, dale! ¡Quema el suave, a ese más! ¡Muele, perro, barato! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sigue, sigue! ¡A la mierda! Normal, tengo ulti, tengo ulti ¡Sigue leteándolo! ¡A la mierda! ¡Oy! ¿Salió un quien sin CD o qué fue? Oye, este, tengo un queso, toma, toma Sodo Queso, 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 queso ¡Dame el queso! ¡Sodo, tienes queso! Dale, mira, puedes forzar al Type Pero solo forzar para que... Y de ahí te vas a los del fondo ¡Claro! ¡Ahora se muere! ¡Ahora se muere! ¡Oh, ya fue esa pelea! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Dale la link Sin que le puse y mete la última ¡No, ya, profe! ¡Salta, pues! ¡Tienes el queso! ¡Mata al Grimtro que te silencia! Ya nos seguimos al queso ¡Vamos a ver! Estoy acá con el guicho ¡Ah, la mierda! Tengo ejes, tengo ejes Como la hueva ¿Quiénes están para pelear? ¡Está, está, está! ¡Está ahí! ¡Está ahí, pelear! ¡No, sí! ¡La peida, la peida está con BKB! ¡Ahh! Tengo Shadowblade Tengo Shadowblade ¡Maten Tide! ¡Maten Tide! ¡Tengo SILVERAGE! ¡Tengo SILVERAGE! ¡Cualquiera! 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 ¡Fantum! ¡A la pie! ¡A la pie acá! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantum! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que se fue ella! ¡Oye suado! ¡Morí! ¡Pero mate a 2! ¿Por qué te estás muriendo? ¡Porque mate a 2! ¡Pero...! ¡Sacretiqué mi vida por la tuya! ¡Mira! ¡No estoy activando! ¡Mira! 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 ¡Por detrás! ¡Vete! ¡Vete mi causa! ¡Atrás de la Phantom! ¡Tienes Omni Slash! ¡Falta no? ¡Socorro! ¡Pégale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Y ese pedazo de Eurus que te he metido de la otra punta del mapa! ¡Rubik! ¿Dónde está el fucking gracias? ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Puchamos! 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 ¡Ay! ¡Tienes! ¡Ah! ¡Tienes! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Oy! ¡No se olviden de romper! ¡Ah! ¡Ya están peleando ahí! ¡Corro! ¡Ah! ¡Arraba! 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 ¡Bueno! ¡Mato a Zeus! ¡No! ¡No diría que no se va a morir! ¡Tengo BKB! ¡Suave! ¡Vienes y peleas! ¡Habla! ¡Sí! ¡Mata al Grimstroke! ¡Mata al Grimstroke! ¡Mata al Grimstroke nomás! ¡Bueno! ¡Mata a alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡La pura hueva se ha venido! ¡No! ¡Huevón! ¿Qué hago? ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡De concha! ¡La lora! ¡Lo matamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Tiene sentry acá! ¡Yo no tengo buyback! ¡Leka tiene ulti! ¡Así que cómprate y pelea! ¡Mata ya sabes a quiénes ya! ¡Están sin el Doctor! ¡Vete por el Grimstroke! ¡¿Dónde está el resto?! ¡Mira! ¡El Doctor está acá! ¡Pueden pelear ahí! ¡Leka tiene ulti! ¡Está por detrás! ¡Salta la más causa! ¡Salta! ¡Mata a los Grimstroke! ¡Ya hijo! ¡No! ¡Pues al Grimstroke! ¡Basura! ¡Ay dios! ¡Ese hombre se muere! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Me saca! ¡Hala mierda! ¡Ay! ¡La pedra ya no tiene! ¡Nada! ¡Ya no tenía DKB! ¡Hala mierda! ¡Fuega! ¡Hala mierda! ¡Se queda parado pegando el Stork! ¡Y gasta su Yul todavía! ¡Cuando hace Ghost! ¡Qué burro! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Se aguanta en 35 la hacemos! ¡Uy! ¡Se ha enojado! ¡Defiendan pues! ¡Se cae el trono! ¡Vayan! ¡Hala mierda! ¡Si se va! ¡Si se va! ¡Sigan haciendo ahora! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡El áncor es más! ¡Vayan! 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 ¡La pedra! ¡La pedra! ¡La pedra! ¡La pedra! ¡No se puede! ¡Es que ya fue! ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Ah! ¡El encima me han matado antes del trono!